Totalmente, la verdad estoy muy contento con este momento de al fin compartirle a la gente un álbum con la música que ha estado saliendo los últimos meses en internet y que tanto me han estado pidiendo y apoyando y estoy muy contento con eso. ¿De dónde sale ese título, el morro que hace música? Pues mira, para mis parceras y parceros de Colombia tal vez la palabra morro no sea muy conocida, pero aquí en México significa un joven, un chavo, una persona joven que hace música. Me refiero a que no abarco una categoría dentro del espectro de lo que implica hacer música porque me apasiona mucho la parte de producir una canción, tocar los instrumentos, luego cantarla y grabarla, procesarla. Ahora todo lo hago aquí en mi computadora, entonces como que el título más correcto se me hacía simplemente decir que yo soy un morro que hace música y así se va a llamar el álbum, se acabó. Tengo que hacerte una pregunta porque definitivamente estuve escuchando tu trabajo antes de acercarme a hacer esta entrevista, no podía ser de otra manera. Y veo que en tus letras hay un mensaje siempre también y una carga de afecto y de sentimientos muy poderosa en medio de ritmos como alegres y todo, pero también hace reflexiones profundas. Que pensaría uno que como joven de pronto estás volando con las libélulas, como dice una amiga mía, pero estás también concentrado en tu mensaje y en tu onda. ¿Cómo defines tú tu música desde el espectro de la escritura? Ok, no, se me hace una gran pregunta. Realmente yo siempre he sido una persona que le gusta mucho esta cuestión de la narrativa, de contar historias, de contar anécdotas, de utilizar en la gama de vocabulario increíble que tiene el español, que siento que de pronto en el género en el que opero puede estar un poco subutilizado el potencial que hay de las palabras que tenemos en el español. Y surge de esta necesidad de decir, es un idioma y una cultura tan increíble, nuestra cultura latina y nuestro idioma para contar historias. Y trato de sacarle el máximo potencial y cada vez me sorprende más las narrativas que se pueden generar. León, ¿quiénes te han inspirado a lo largo de tu vida? ¿Qué artistas crees que han ayudado a formar ese concepto tuyo sobre la música? Pues mira, yo vengo de un mundo muy distinto, yo vengo de la música clásica, mi familia se dedica y come de tocar como concertistas y como instrumentistas de la música clásica. Entonces creo que ahí es mi primer encuentro, de ahí mucho la música brasileña, la bossa nova, la samba de Brasil de los años 70's, de ahí el punk de los años 80's, bueno 70's, 80's. Y pues nada, hoy en día creo que también el género urbano y todo este mundo se ha convertido en un lenguaje que me ha gustado mucho la manera en la que llega la gente. Yo primero era un negado del reggaetón y del trap y de todo este mundo, hasta que tuve el trabajo de DJ en muchos centros nocturnos y me daba cuenta de lo increíble que movía al pueblo, bueno, a la gente de Latinoamérica y hoy en día de todo el mundo. Y también obviamente la música del Caribe, de Colombia, de Cuba, Celia Cruz, bolero mexicano, no sé, creo que vengo de una mezcla muy amplia de sonidos, de géneros. Y si nos vamos a los sonoros, déjame decirte que me cuesta catalogarte en un género, no podría meterte en una camisa que me diga es del género urbano, es pop, es caribe, ¿qué eres tú? Descríbeme tu género. Pues mira, yo creo que, bueno, de hecho, todo este proyecto parte en parte de que yo rechacé como de alguna manera renuncié a los géneros musicales. Dije, este concepto como de poner a los géneros, a la música en categorías y en géneros, ya no me hacía tanto sentido. Y creo que es muy parecido a la lucha que está viviendo de pronto, pues muchos sectores de la sociedad que ya no se quieren encasillar en un masculino y un femenino estricto. Creo que lo mismo va con la música. Estamos en una época en la que podemos hacer música fluida de identidad, música transgénero, música. Creo que podemos jugar con este concepto de género y de ahí surge este género fluido de música. Sé que las redes sociales han servido muchísimo como plataforma para impulsar tu proyecto y tu sueño. ¿Qué sería de ti hoy sin las redes sociales? No, mira, por suerte, bueno, antes que nada, creo que yo estaría, si no hubiera redes sociales, pues simplemente estaría enfocado en escribir y en componer y en hacer música de alguna manera. Y tal vez cantársela a mi vecino o a mi amigo, a la persona que tenga al lado. Pero las redes sociales realmente me han dado una voz y me han dado una audiencia. Me han dado la oportunidad sobre todo de vivir de este sueño que es la música y también de tener la oportunidad de comunicar y de aportar algo a mi gente que está pasando por cosas difíciles. También yo soy una persona que tiene una audiencia importante de Colombia, de hecho, y bueno, obviamente de México, dos países que de pronto están pasando por cosas difíciles, sobre todo en mi gente de allá de Colombia. Y pues el poder por lo menos escribir un pequeño fragmento de una canción o algo que pueda aportar en estos momentos que estoy tan lejos, pero quiero estar tan cerca. Ahí es donde realmente agradezco estos números en redes sociales. Pues la marea por aquí está alta. Sé que en México también hay momentos muy difíciles, pero ahí tenemos al morro que hace música también, regalándonos un espacio para la dispersión y el entretenimiento. ¿Qué es tan importante en este momento que estamos viviendo tan difícil? No solamente por todas las protestas y todo esto, sino también por la pandemia y por muchas otras cosas que nos han llevado a reflexiones muy profundas. León, gracias por estar con nosotros. Sigue haciendo música. Gracias, Santiago, y mucha fuerza para toda la gente por allá. Un abrazo inmenso.